Desde los inicios de la actual administración, la política de autoridad republicana combatió el dispendio, la asintuosidad y la frivolidad a expensas del erario. Promovió un ejercicio de los recursos públicos que asegurara la generación de ahorros, sin comprometer los objetivos nacionales ni las metas institucionales. Los entes públicos redujeron sus estructuras orgánicas y ocupacionales en plazas de mando, de enlaces y de gabinete de apoyo hasta en un 30%, y solo se autorizaron secretarios particulares a los titulares de las dependencias y el servicio de choferes se limitó a subsecretarias, subsecretarios y sus superiores, y se eliminaron las plazas de dirección general adjunta. Se redujeron los sueldos comenzando por el presidente de la república, en un rango que fue del 50 al 12%, asegurando que ningún funcionario recibiera un sueldo mayor al presidente de la república. Se suprimieron las pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como de seguros de gastos médicos y seguros de vida, excepto lo dispuesto en decretos o en disposiciones específicas. Se suspendieron los gastos superfluos en viajes, comidas, telefonía, y se eliminaron las delegaciones de las dependencias federales en el extranjero. Solo se adquirieron insumos estrictamente necesarios, una vez contratada la no existencia en el almacén, por medio de un contrato marco celebrado por la Secretaría de Hacienda. Se evitaron derroches en los servicios de energía eléctrica, agua, gasolina e insumos financiados por el erario. Tampoco se autorizaron remodelaciones por cuestiones estéticas, ni se comprobó mobiliario innecesario. La austeridad republicana es un modo de vida democrático sustentado en el interés general y en la sobriedad de la vida pública. Si se adopta como una política de Estado, ampliándose también a los órganos gubernamentales independientes del Ejecutivo, la austeridad republicana tiene el potencial de asegurar que los recursos públicos se utilicen con el objeto real de lograr el máximo beneficio a la ciudadanía y atender los mandatos populares. Es con ese ánimo que se presenta, con todo respeto, el siguiente ejercicio de austeridad en el Instituto Nacional Electoral, siguiendo la política establecida en la Ley Federal de Austeridad Republicana. Bueno, primero que nada, mencionar que este fue un ejercicio que se realizó de manera conjunta por la Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Hacienda, destacando el apoyo de la Oficialía Mayor, para tratar de transferir un poco de la experiencia que se ha tenido con la política de gasto que se ha implementado en el Gobierno de la República, en el Ejecutivo Federal, y que ha permitido una mayor eficiencia del gasto público, que nos permite poder destinar los fondos necesarios para el desarrollo. Mencionar que la Cámara de Diputados, en su facultad única, autorizó al INE un presupuesto de 19.736.6 millones de pesos para 2022. Sin considerar las insignaciones para revocación de mandato y consulta popular, el INE cuenta con 830 millones de pesos adicionales a su presupuesto normal, los cuales, en su caso, podrían ser destinados para las acciones de revocación de mandato y consulta popular, de forma complementaria a las medidas de austeridad que el Instituto proponga llevar a cabo en su gasto operativo. A partir de ajustes similares a los que se han aplicado en materia de austeridad en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se realizó este ejercicio conjunto entre la Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Hacienda, que es un ejercicio de ahorros que presentamos de manera respetuosa, porque el INE es un órgano autónomo que presenta directamente su presupuesto a la Cámara. Y la Cámara, en su facultad única, lo aprueba, que resulta en una disponibilidad de recursos para el INE estimada de 2.792 millones de pesos. Estas medidas de austeridad aplicadas por el Ejecutivo Federal han permitido liberar este tipo de fondos y ejemplos de estas medidas son algunas que se explicaron desde el inicio de la Administración en 2019. Aplicar el nuevo tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos de mando y enlace, es decir, la parte superior. Suprimir pagos para los seguros de gastos médicos mayores y separación individualizado de mandos medios y superiores, así como diversos ajustes en el gasto de operación, de acuerdo a los criterios de la Ley de Austeridad. Si podemos pasar a la siguiente. En cuanto a sueldos y salarios, el ejercicio muestra un ahorro de 718.8 millones de pesos. Estas medidas, y yo creo que es muy importante mencionarlo, no afectan al personal operativo ni sindicalizado, ni implican reducir plazas de ningún tipo. En particular, la aplicación del nuevo tabulador de sueldos y salarios brutos para servidores públicos de mando y enlace de las dependencias equivalentes a las entidades representaría una eficiencia por 130.3 millones de pesos. Existen bonos por apoyo en elecciones, que es un ajuste a los estímulos de personal, que representaría 150 millones de pesos. Asimismo, pues la cancelación del seguro de gastos de médicos mayores y la cancelación del seguro de separación individualizada, tal como se hizo en el gobierno federal, representarían 131.6 millones de pesos y 306.9 millones de pesos respectivamente, que serían liberados. Quizá solo a manera de ejemplo, mencionar que en la administración pública se han tenido, a partir de la cancelación de estos últimos dos rubros, ahorros anuales por alrededor de 8.155.9 millones de pesos y ahorros totales, si consideramos el presupuesto partiendo del 2019, incluyendo el PEF de 2022, por alrededor de 32.623.9 millones de pesos. Son medidas que el Ejecutivo Federal ha tomado desde el inicio de la administración y que han presentado estos ahorros que se mencionan. Pasando al siguiente punto, en cuanto al gasto de operación, mencionar que el presupuesto aprobado del gasto de operación para el INE asciende a 4.596.5 millones de pesos. Digamos, como ustedes saben, el INE presenta este anteproyecto a la Cámara. La Cámara no asigna, digamos, de manera directa los rubros, sino el monto global, pero este es el monto asignado por el propio INE en el presupuesto. Descontando estos 860 millones de pesos que mencionamos desde la primera lámina y aplicando las medidas de austeridad y racionalidad, el ejercicio considerado que podrían obtener ahorros por austeridad que ascienden a 554.5 millones de pesos, que serían equivalentes a 15% del gasto operativo remanente. Es decir, digamos, ya en su conjunto, entre los 830 millones de pesos adicionales al presupuesto normal y los 554.5 millones de pesos por austeridad, se tenía una disponibilidad de 1.384.5 millones de pesos. ¿Qué es lo que implica? Pues, reducciones en conceptos de gastos tales como telefonía celular, combustibles, arrendamientos, diáticos y pasajes, alimentación, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, congresos y convenciones, consumibles de equipo de cómputo y diversos conceptos que ya son aplicados en la Administración Pública Federal. Quizá solamente como ejemplo, y mencionando un poco cómo se ha llevado en el ámbito federal este concepto, mencionar que de manera consistente se ha reducido el gasto operativo del Gobierno Federal y del Ejecutivo Federal a partir de 2018. Particularmente, el gasto operativo de Secretaría de Estado ha tenido una disminución de un nivel que se tenía en 2018, que de 204.420 millones de pesos pasó a 169.467 millones de pesos. Es decir, del 2018 al 2019 hubo una reducción relevante de 34.953 millones de pesos y adicional, digamos, con los últimos datos de cierre que tenemos, como ustedes saben, los datos del cierre de 2021 se tendrán a finales de este mes, en el informe de las finanzas públicas, se tuvo una reducción adicional entre 2020 y 2019 de 18.528 millones de pesos adicionales. Esto implicó una reducción entre 2020 y 2018 de más de 53.000 millones de pesos que se pudo hacer de gasto operativo, que equivalen a una disminución de 23.1% en términos reales. Es decir, la reducción del gasto operativo del gobierno federal entre el cierre de 2020 y 2018 es de 23.1%. Eso sería en cuanto a estos conceptos y dejaría al oficial mayor para que nos explique el tercer concepto de este ejercicio. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Buenos días a todos y todos. Me toca exponer el tema de fideicomisos. El INE actualmente cuenta con dos fideicomisos públicos donde él es el fideicomitente, el dueño de ese dinero. Entonces, el primer fondo es el fondo para atender el pasivo laboral del Instituto Nacional Electoral. Cuenta con un saldo disponible al 30 de septiembre de 534 millones. El fideicomiso Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral cuenta con 826 millones de pesos al 30 de septiembre, dando un gran total de 1.360 millones de pesos. Ustedes se preguntarán de dónde vienen estas cifras. Estas cifras las obtuvimos de una publicación que hizo el INE en el Diario Oficial de la Federación, ya que hay un mandato establecido en el artículo 12 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, yo creo que por el mes de enero estará publicando los saldos al cierre del ejercicio. Del ejercicio que hicimos, tanto la Función Pública como la Secretaría de Hacienda, revocación de mandato, por 869 millones de pesos. Ese saldo disponible es una estimación que hicimos nosotros y estamos descontando todo el presupuesto comprometido que pudiera tener el INE al cierre del ejercicio presupuestal. La siguiente lámina, por favor. La disponibilidad total, de acuerdo a lo que acaba de comentar el secretario, en sueldos y salarios tendríamos un gran total de 719 millones de pesos, en gasto de operación 1.384 millones de pesos, en los fideicomisos que acabamos de comentar, 869 millones de pesos, dando un esfuerzo de 2.972 millones de pesos. Cabe precisar que con estas medidas no se ven afectadas la entrega de recursos por concepto de prerrogativas a los partidos políticos, ni tampoco se reducen plazas de ningún tipo, ni para el personal de estructura, ni para el personal operativo y sindicalizado. Eso sería todo, secretario. Muchas gracias. Pues el resultado de este ejercicio conjunto que se ha presentado, pues le daría al Instituto Nacional Electoral una disponibilidad de 2.972 millones. Y yo menciono que en el transcurso de hoy vamos a enviar toda esta información, esta propuesta, este análisis al Instituto Nacional Electoral para que de manera, nosotros lo hacemos de manera respetuosa, pues ellos puedan revisar el ejercicio y tomar las medidas de austeridad relativas a garantizar la totalidad, el ejercicio total de la revocación del mandato.